oración del día para hablar con dios y darle gracias por su amor por su bondad y poner en sus manos esta nueva semana que empieza señor y dios mío comienza un nuevo día una nueva semana y como siempre estoy hoy ante ti para darte las gracias por tu amor por tu bondad por mi vida por mi vida familiar y por todas las cosas maravillosas que estás haciendo por nosotros qué lindo poder despertar cada mañana renovar nuestras fuerzas en ti y agradecerte por tu salud por el pan de cada día que nunca falla en nuestra mesa por la ropa que vestimos y por las actividades con las que nos ganamos la vida padre tú conoces todos mis sueños mis necesidades y mis luchas por eso en esta oración te entrego esta nueva semana todas mis asignaciones y cada uno de los encuentros que tendré en estos días por favor toma mi mano y guíame por buenos caminos ayúdame a ser una mejor persona y lograr mis metas permíteme tomar buenas decisiones y dame un corazón noble y generoso actúa desinteresadamente por favor protégeme del abuso del malvado enemigo y cúbreme con tu manto cada vez que tenga que salir de casa por favor dame la fuerza interior suficiente para afrontar situaciones difíciles y nunca me hagas olvidar que tus tiempos y planes son perfectos y que es muy probable que detrás de lo que hoy parece ser una dificultad me espera una gran bendición te pido también por todo aquel que inicia esta semana con dolor o dificultad por los desempleados por los enfermos por los niños y ancianos indefensos y por toda aquella persona que esté necesitando de ti por favor inunda la tierra con una lluvia de milagros de bonanza y permítenos sentir tu abrazo protector querido Dios te agradezco por la alegría de un nuevo despertar te pido que bendigas mi semana y la de las personas que amo por favor protégenos guíanos y llena nuestras vidas de amor, alegría y prosperidad Amén al orar esta hermosa oración te permitirá acercarte a Dios agradecerle su amor, su bondad y poner en sus manos esta nueva semana que comienza para que te lleve por los caminos de los milagros y el bienestar Pide ahora por tus intenciones personales Si deseas, compártelas en los comentarios Continuamos A continuación rezamos tres padres nuestros, tres avemarías y tres glorias Haz la oración y los rezos con mucha fe Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gracias por escuchar esta oración Si te ha gustado Te invitamos a colaborar con oraciones para todos Suscribiéndote a nuestro canal Dándole me gusta a este video Y compartirlo Y si deseas Escribe tus intenciones en los comentarios Gracias 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 Dios los bendiga